Para conservar en buenas condiciones el funcionamiento del tanque Buenavista, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado suspenderá el servicio de agua desde las 8 de la mañana de este sábado 14 de enero. La suspensión será para las colonias Alasanas, Lomas del Río, Los Garza, Militar, Reforma Urbana, Remolino, Solidaridad, Tamaulipas, Villas de la Fe, Virreyes, Unión del Recuerdo, Vallito y Nuevo Vallito. Otras de las colonias que también se verán afectadas serían Alianza, Bellavista, Berta del Avellano, Buenos Aires, Fraccionamiento Maclovio Herrera, Claudette, Daniel Hernández, entre otras. Se contempla que a las 11 de la mañana del mismo sábado concluya el mantenimiento y se restablezca el servicio de agua potable. Para dudas y reportes pueden comunicarse a través del 073.